Hola, mamá. ¿Qué pasó? Renuncié. ¿Renunciaste? ¿Y ahora cómo vas a hacer? ¿Cómo vamos a hacer, Camila? Yo tengo una jubilación mínima. Sí, mamá, no sé, ya no da para más. Y estoy siempre en el medio entre la señora y el señor y... No sé, son cuantos años que estoy trabajando en esa casa y me siguen maltratando. No sé, ya no quería estar más ahí. ¿Y el señor Ernesto? El señor Ernesto me dijo que si quería me quedara a trabajar con él, pero... El señor Ernesto es raro, mamá. Sí, el señor Ernesto es raro. La verdad, es raro. No sé, algo se me va a ocurrir. Lobito, ¿qué haces acá? Hermoso. ¿Qué haces acá? ¿Y tu mami? folio... ¡Mami! ¡Amila! ¡Mami! Vení, Lobito. Jamila, querida Me enteré que trabajas en la casa de mi hermana No sé por qué me la ocultaste No confío en ella y ahora tampoco confío en vos Me vuelvo a la isla Te dejo a Lobito, no lo puedo llegar conmigo Por favor, cuídalo Ojalá vos encuentres a tu madre verdadera Yo seguiré con mi búsqueda Le pido por favor, no le digas nada a mi hermana Con cariño Mirta Ah, a Lobito Le gusta el arroz con calabaza No, no le digas nada a mi hermana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.